chicos hoy vamos a hacer una ensalada muy fresquita y apetecible para ahora para el veranito y la vamos a hacer ensalada de arroz vamos a necesitar yo he puesto 200 gramos de arroz vamos a hacerlo con nuestro aceite mágico que ya sabes te dejaré en la descripción del vídeo cómo hacer el aceite por si no lo sabes vamos a utilizar dos latas de atún vamos a utilizar jamón york que yo ya tengo despedazado una lata de maíz y le voy a echar unos tropezones que tengo cóctel de este de ensalada que son nueces y pasas y tal y así es que vamos a utilizar una olla donde vamos a hervir el arroz y comenzamos ya con nuestra receta chicos perfecto chicos mientras comienza nuestra agua a hervir para preparar el arroz en un bol vamos a agregar todos los ingredientes las dos latas de atún vamos a agregarle la otra mientras tanto tenemos el agua hirviendo para hervir nuestro arroz la ensalada ya sabes también de todas maneras es al gusto puedes agregar lo que a ti te guste una ensalada fresquita para ahora para el verano ahora lo tendremos en la nevera como un par de horas vamos a agregar nuestro maíz vamos a agregar nuestro maíz voy a echarle toda la latita de maneras Ya lo tenemos. Ahí está. Ahora voy a agregarle el jamón york que ya tengo aquí a pedacitos. Así. Así. Perfecto. Vamos a agregar nuestro aceite que ya lo tenemos aquí preparado. Ya sabes que te dejo en la descripción del vídeo cómo hacer el aceite. Por si no sabes, pues de momento voy a echar un chorrito para esto. Así. Bastante bien. Luego le echaremos más con el arroz. Acuérdate de suscribirte a mi canal y activar la campanita porque subo muchas recetas y así no te pierdes ninguna. Y así chicos ya tenemos esto porque el paquetito que tengo de cóctel de ensalada, de nueces y tal pues se lo echaré al final. Ya he dicho que eso es un poco al gusto. Podéis agregarle lo que queráis. Y yo tengo un cóctel de estos variados que lleva pipas, nueces, así frutos secos. Y se lo echaremos por encima para terminar nuestra ensalada. Vamos a esperar chicos que tengamos nuestro arroz hervido y continuamos con nuestra receta. Perfecto chicos, lo que hacemos es hervir nuestro arroz que ya sabes que el tiempo de cocción te lo indican el paquete del arroz que tú tengas. El mío son diez minutitos, quedan todavía cinco. Sacamos el arroz y lo vamos a dejar enfriar para luego mezclar con los ingredientes que tenemos para hacer nuestra ensalada. Así es que continuamos con el arroz. Lo colaremos y lo dejaremos enfriar. Y ya continuamos con nuestra ensalada chicos. Perfecto chicos, ya han pasado como 20 minutos y ya tenemos el arroz frío. Vamos a agregarlo. Voy a ir mezclándolo. Ya sabéis que le hemos echado nuestro aceite mágico ya los ingredientes. Así es que, como veis, vamos mezclándolo todo. Ya tengo todo el arroz. Listo. Así chicos, una receta muy fácil, muy sencilla, fresquita, ensalada de verano. Y ya como veis, ya la tenemos. De todas maneras, es al gusto. Yo he agregado maíz, hemos agregado atún y jamón york. Hemos agregado el atún, jamón york y el maíz. Ya sabes que puedes echarle los ingredientes o hacerla con los ingredientes que más te gusten. Podrías poner huevos, olivas, yo es que a nosotros no nos gustan demasiado, así es que así. Voy a dejar mi ensalada y ahora lo que hacemos voy a añadirle los hueces que tengo. La vamos a dejar que enfríe, eso sí, un par de horitas en la nevera para todos. Chicos. Y ahora le voy a agregar, pues como veis, yo tengo frutos secos, son pipas, pasas, pasas, nueces, he encontrado una mezcla para ensalada, y así. Así, chicos, lo mezclamos, ya tenemos nuestra ensalada preparada. Ahora ya la vamos a dejar en la nevera que enfríe. Y así de rápida y sencilla ha sido nuestra receta de hoy. Así es que no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita porque subo muchas recetas y no te pierdes ninguna. Voy a agregarle unas pipitas por aquí encima y ya con nuestra hojita, chicos, hemos terminado nuestra receta de hoy. Hemos hecho ensalada de arroz. Muy rápida, muy fácil, una receta muy sencilla para el veranito. Así ya, chicos, a la nevera y ya tenemos nuestra receta. Aprovechen. Aprovechen.